Yo estoy tratando de entender lo que sucede en este comité y si me pongo los zapatos del señor Chani, también estaría muy preocupado porque quien asume como ciertas las versiones que llegan al comité, quien valida como ciertas informaciones incompletas, estadísticas no documentadas, ausencia de investigación, ausencia de evidencias, ausencia de pruebas, distorsión absoluta de las medidas adoptadas por el Estado. Y falta de información, por supuesto, va a terminar angustiándose. Y es lógico. Por eso, lo primero que quiero decir es presentarles brevemente, con las cifras ciertas, para que este comité se informe de manera adecuada, la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Y sobre todo, partiendo de los basamentos jurídicos que dan fundamento al ordenamiento legal vigente, constitucional, en la República Bolivariana de Venezuela. Y es muy importante. Yo escuchaba al señor Chani, claro, ahí la traductora está haciendo un gran esfuerzo, pero veía que nombra en varias partes de su intervención las leyes con nombres distintos. Yo creo que hay que empezar por ahí. En Venezuela existen dos instrumentos jurídicos fundamentales que rigen la materia de las comunicaciones y las telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en el año 2000, reformada en el año 2010, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, después reformada, es del año 2004, y después reformada en el año 2010. El sistema de concesiones en Venezuela establecido en la Constitución deriva del concepto constitucional de que el espectro radioeléctrico es un bien de servicio y de interés público. Las telecomunicaciones en Venezuela son un servicio público y están bajo la regulación, bajo la protección y bajo la administración del Estado. Así está en la Constitución y así está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. De tal manera que no puede entenderse la realidad venezolana como se puede entender en otros países, donde las políticas neoliberales han implementado esquemas de administración del espectro radioeléctrico, esquemas privados, donde hay una participación de entes comerciales en la administración del espectro. Hay que entender el basamento constitucional. El espectro radioeléctrico es un bien de interés y servicio público en función del desarrollo nacional, en función del acceso y la democratización, en función de la participación política, de la participación social, y también, como está establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para la promoción de la competencia y el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Entonces, esa es la LOTEL, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es un instrumento jurídico aprobado en el año 2004, satanizado en la prensa internacional como la Ley Mordaza, solamente porque establece un sistema de regulación sobre los contenidos basado en un concepto fundamental del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es la responsabilidad ulterior, también recogida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué quiere decir la responsabilidad ulterior? Nosotros la llamamos, señor Chávez, responsabilidad social. Quiere decir que en Venezuela está prohibida la censura. Nadie puede ser censurado por sus opiniones o por difundir informaciones. Solo que en el caso del espectro radioeléctrico, y solamente para el caso del espectro radioeléctrico, existen responsabilidades ulteriores. ¿Por qué? Porque quien usa el espectro radioeléctrico está sometido a una concesión, a un permiso de uso de un bien que es de todos los venezolanos y venezolanas, y no le pertenece a la empresa concesionaria o al órgano concesionario. Y ese concepto responsabilidad ulterior, que es asumido por legislaciones de varios países, es también el que asume nuestra Constitución. No se censura. En Venezuela, antes, en 1999, los medios eran cerrados, proscritos y clausurados por decisiones administrativas, por decisiones de las autoridades entonces. Incluso los periodistas eran encarcelados por decisiones administrativas y está documentado, no solo en radio y televisión, también en la prensa escrita, operaba ese sistema. La ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social vino a dotar al espectro radioeléctrico y a los operadores de servicios de radio y televisión de una protección a través de un sistema de debido proceso y de defensa, donde después que el mensaje ha sido emitido, puede ser analizado, puede ser cuestionado por la sociedad, puede ser revisado por el ente administrador y hay un proceso de debate para concluir si ese mensaje merece una sanción o no merece una sanción. Y es muy importante entender esto porque las leyes al final operan sobre las realidades. Ustedes han hecho muchas preguntas aquí sobre la aplicación de las leyes. Permítanme darles unos datos sobre la aplicación de estas leyes. En Venezuela hay hoy funcionando 876 emisoras de radio en lo que se llama la frecuencia modulada, FM. Hay 192 emisoras de radio en la frecuencia de amplitud modulada, AM. Y hay 117 concesiones de televisión abierta. De ese gran número de medios de comunicación, el 60% en frecuencia modulada está en manos de concesionarios privados. El 89% de las concesiones en el espectro AM, de radio amplitud modulada, el 89% está en manos de concesionarios privados. Y el 54% de las concesiones en televisión abierta están en manos de concesionarios privados. Las concesiones en radio y televisión han aumentado más de 40% de nuevas concesiones entre el año 2000 y el 2015. Es decir, ha habido nuevos otorgamientos de concesiones. Pasaron 60 años sin que Venezuela tuviera una ley de telecomunicaciones y se gobernaba y se mandaba por decreto. Es decir, con normas de rango sublegal. 60 años sin una ley que vino a zanjarse en el año 2000. Y ahí comenzó un proceso de reorganización del espectro, de normativa, de normativización, de definición de la situación de las concesiones. ¡Gracias!